La Fundación Somos Community Care presenta El Arca Con la necesidad de apoyar a los menos favorecidos, el arzobispo Monseñor Francisco Osoria Acosta visitó la organización sin fines de lucro El Arca. En sus instalaciones viven 11 personas acogidas y otro grupo que vive en el sector que asiste en el día a los talleres de manualidades que ofrecen en los que se les enseña a desarrollar varias actividades productivas tales como la construcción de tarjetas, bisutería hechas de jícara de coco, carpintería, entre otros. El Arca es una comunidad de personas con discapacidad intelectual y de personas que también no tienen discapacidad que han decidido compartir sus vidas con ellas acompañándoles en los buenos momentos, en los momentos difíciles también. El Arca nace en Francia hace 54 años, fundada por el señor Jean Vanier, quien acoge a dos personas con discapacidad que estaban abandonadas prácticamente en un hospital y funda con ellos una casa de acogida, pero no se imaginó que iba a tener el impacto que hoy día tiene. El Arca es una federación de comunidades que está repartida en prácticamente 40 países y en República Dominicana nace en el 84. Estamos ubicados en Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Este. Tenemos dos hogares de acogida, un centro de día con un programa de un taller laboral y un otro programa terapéutico. Las personas acogidas en sus instalaciones son responsabilidad del Consejo de Administración para toda la vida, por lo que actualmente los residentes tienen edades entre los 16 y los 55 años de edad. La misión Arca es dar a conocer los dones de las personas con discapacidad intelectual revelados a través de transformadoras relaciones mutuas. Las comunidades de personas con discapacidad intelectual conllevan un gasto muy alto en medicinas. Agradecemos la visita de Monseñor Osorio a esta comunidad que tiene ya 35 años trabajando en el Arca. El Arca de la República Dominicana responde al llamado de amar a la discapacidad, de aprender de ellos. No solo el pensar en que tenemos que ayudar, sino también de ver lo bueno y cómo nosotros, en tanto que personas que vivimos con tantas bendiciones, podemos aprender. Y el aprendizaje principal y más grande es la aceptación, el amor. Y yo, en estos tiempos que ya tengo aquí en el Arca, he conocido muchas personas cuya vida se ha visto mucho más densa, mucho más rica a partir de atender a otras personas. En República Dominicana tenemos un grave problema de atención a la discapacidad, puesto que lo atendemos sobre todo como un problema de la infancia, pero no como una realidad que, gracias a Dios, afortunadamente, haya más personas que viven más años. En el hogar del Arca tenemos personas que tienen 50, 60 años de vida y que tienen las complicaciones tanto de la discapacidad que viene unida a problemas de salud como las propias de la edad. Es por ello que hacemos un llamado a las personas que se sientan con el deseo de acoger, ya sea en términos de visita, de voluntariado o en términos económicos, acoger comunidades, no solo las nuestras, sino otras que les queden cercanas, la discapacidad. Una vida donde haya más inclusión es una vida más completa para todos. Muchas gracias. Llámanos al teléfono 809-561-0097. El Arca. La Fundación Somos Community Care presentó La Fundación Somos Community Care presentó la Fundación Somos Community Care Sol